Ok, para las quinceañeras que quieran participar en ganarse el álbum digital, esto es como lo vamos a hacer. Por ejemplo, en este mes de febrero tuvimos 5 quinceañeras que van a poder participar en la rifa del álbum digital. ¿Verdad? ¿Cómo se lo van a ganar? Vamos a hacer 5 videos, ¿verdad? Un video para cada fiesta, un mini clip, ¿verdad? Lo vamos a subir en nuestra página de YouTube, todos al mismo tiempo y van a tener 30 días, 30 días o los días que tenga del mes. Y durante ese mes, el que tenga más vistas es el que se va a ganar el álbum digital. Un consejo, las personas que estén mirando el video y si le ponen like al video y si le ponen subscribe al video, YouTube automáticamente manda el video a otras partes para que tenga más vistas. Si tus amigos, familiares, este, comparten el video, le ponen like, se ponen subscribe cuando estén mirando ese video, YouTube hasta automáticamente también les va a ayudar en mandar el video a otras personas que, para que miren el video y agarren más likes. Ok, so, suerte. Cualquier pregunta, me dejan saber. Ok, solo para aclarar, quiero decirles que estoy grabando con mi celular, ok. Vamos a empezar una promoción en donde alguien se va a ganar un álbum digital. Esos son los mentados álbumes digital. Y alguien cada mes se va a ganar un álbum digital. Ok, so, ¿cómo funciona esto? Es de que cada mes vamos a juntar todas las quinceañeras, ¿verdad? Porque esa promoción solamente son para las quinceañeras. Vamos a mirar cuántos eventos tuvimos el mes, ¿verdad? Y vamos a rifar el álbum digital entre ese mes. Entonces, vamos a empezar en este mes que es febrero. Vamos a mirar cuántos eventos tenemos en febrero. Y así va a ser para marzo, abril, mayo, junio, julio. Vamos a hacer todo el año, este, en regalar un álbum digital. Déjenos, se los enseño. Rápidamente. Si los quieren comprar, estos álbumes valen quinientos dólares. Si están un poquito caros, por eso casi no los ofrezco. Pero, si quieren comprarlos, sale en quinientos dólares. O, vamos a hacer, este, algo divertido para ver quién se lo gana de los eventos que tenemos cada mes. ¿Ok? Y sí, todos van a calificar, este, claro, si hacen contrato con uno de los salones en donde estoy trabajando, también participan. Todas las quinceañeras que hagamos durante el mes. No más para que sepan, este álbum digital es el que yo enseño. Ya tiene dos años el álbum digital. Y mire, las condiciones que está. Parece nuevo el álbum digital. Y ese es el que yo muestro, que la gente lo agarra muy seguido. Este lo acabo de hacer, este año. Ese como unos seis meses. Pero mire, si miran la diferencia, si miran, no hay, no hay diferencia. So, sí, claro, son buenos. Este, son caros. Y sí son muy buenos porque ya tiene dos años que la gente lo mira y lo mira y lo mira. Y no se, no se despega ni nada. Tal cien por ciento. Parece nuevo. Ok, so, este, si soy su fotógrafo, comuníquense conmigo para que decirles cómo va a funcionar esto. Y no se, 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 no